¿Qué es la campañas electorales? Que se llenan de ofertas, coberturas mucho mayores, más becas, tránsitos generacionales de un nivel a otro que son matemáticamente imposibles. Uno quisiera, y yo creo que sería una exigencia ciudadana, que antes de hacer las ofertas se pensara con mucha más seriedad, primero en el diagnóstico. Muchas son barbaridades de origen.